Bueno chavales, chavales, sé que no te has acostumbrado a verme grabar videos así, en plan yo arriba y vosotros abajo Lo que opino yo de esta temporada es que está bastante guapo, el fin del evento también muy bien Y yo creo que van a poner a las verdes, van a poner a las más que ya conocemos Lo que va a servir del video, el evento de este video, es que va a estar casi todo Por cierto, me he hecho un nuevo tatuaje que no tiene nada que ver ahora, pero os lo digo Esta pasada, os lo dejo, me callo un mes, dale a like y compartilo con vuestra mujer y no fumes y ya sabéis mi gente No digo nada más, vale, adiós Me escucho Hoy vamos a acabar con la orden imaginada, de una vez por todas Nuestro objetivo es su sistema armamentístico, el colisionador Equipo terrestre, estado Equipo terrestre a la espera, eliminaremos los escudos antes de que lleguéis a la isla Por algo me llaman la leyenda Ajá, recibido Preparados para la secuencia de lanzamiento Venga, hostia Eres el robot Quitamos el robot Eres el robot chaval Ay que guapo Hostia Que guapo, está roto esto, está roto Sistema de armas preparado Despejad las rocas del camino A la grande A la grande Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me quita ayuda Preparaos para maniobras de evasión Vamos allá Está guapo, te ha roto esto ¿Qué haces? Ay que bonito Qué guapo Es la isla, tú Es la isla, tú Preparaos para la entrada Vamos Ponte a tu turco Está roto ¿Qué crees que pasa de aquí? No sé Pelea Hostia No De santuario No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despejad el camino y os guiaré hasta allí Oye, leyenda Pensaba que te encargabas tú Sí, sin nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo No hay No puedo, tío, tan rápido no puedo No, 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 no ¿Eso qué es? No ¡Activad el rompecorazones! ¡Dios! ¡Maldamor! ¡Un golpe perfecto! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Eliminad esos misiles! ¡A ver qué me estoy poniendo! ¡Están entrando demasiados! ¡No puedo, tío, no puedo, no! ¡No! Paradigma, contesta. ¿Me recibes? Te recibo. Nos han derribado. Todos los sistemas están dañados. No iremos a ninguna parte si no los reparamos. Tranquilo, sé quién se puede encargar. Es el momento de lucirte con B. ¿No? ¿En serio? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Banani! ¡Hay que intentar! ¡Banani es nuestro héroe! ¡Ay, llorón! ¡Banani es nuestro héroe! ¡Activa del sistema de recuperación de emergencia! ¡Qué guapo! ¡No me creo que esté funcionando! ¡Banani es la leche! ¡Ah! ¡Toma por culo el dirigible! ¡Hemos recuperado la conexión! ¡El colisionador se recarga! ¡Vamos! ¡Los brutos son lo peor! ¡Helminadlos! ¡Hemos eliminado los escudos! ¡El colisionador es vulnerable! ¡Vamos de camino! ¡Oh no! ¡Oh, that's bad! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Dejadme los dirigibles! ¡Centraos en las tropas terrestres! Hemos eliminado a todas las tropas enemigas Es nuestro... ¡Activad el impacto de hoja! Venga, le ponemos ¡Ahora! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Qué guapo la hoja, tío! ¡No! ¡Ve conmigo, vale! Bueno, seguimos a John ¡No podrás evitarme para siempre, Jones! ¡Acabad con eso, guardia! Sistemas al 45% ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó todo! ¡El punto cero está cambiando ¡No! ¡La hamburguesa, tú! ¡Ven, marcha! ¡Y aquí no se van aquí hasta que eliminemos todas las amenazas! ¡Eliminadlos! ¡Aíren! ¡Listo! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Olé! ¡Trabajo en equipo! ¡Yo te sostengo! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Eh! 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 ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Las bases! ¡No puedes ir! ¡No puedes! ¡Ya te va! ¡Se me ha ponido! ¡Oh! ¡La rueda, tío! ¡No sabes cuándo! ¿De verdad? ¡Pero me adentro de que es que sea! ¡Por fin puedo terminar lo que me desea! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Conexión recuperada! ¡Da la rueda, tío! ¡Te lo he dicho! ¡Espera! 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 ¡No dispares! ¡Slow! ¡No tienes por qué hacerlo! Siempre tan dramático. ¿Tus últimas palabras, Jones? Sí. ¡Adiós! Cuidado. Vengo a echarte una mano. ¡Está guapo, tío! ¿Ya ves? ¡Dan Bailey! ¿Quién es esa? ¡Un tron! El punto cero está centrado en Genou. Es nuestra mejor opción para encontrarlo. ¡Vamos! Ahora todo depende de vosotros. No nos queda mucho tiempo. Esos cristales harán explotar el punto cero. ¡Destruidlos! ¿Eh? El punto cero está casi al máximo. ¡Queda uno! Ya está. ¡Eso es! Lo conseguimos. Bueno, no, 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 no. Descuidado, descubro. ¡No me voy a moverlo! No jodas. ¿Qué ha pasado? Nada, 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 tío. ¡VaAT! ¡No me voy a mover! Eh... Temporal, no sé quién van a poner Pero yo creo que os hacéis una idea, ¿no? Así que nada, suscribirte si es la primera vez que me ves, por favor Y nada, que si queríamos a Mil, cumbo un reto Y os haré una super sigla, ¿vale? Hasta la próxima vez que nos veamos, gente Chao